Desde un tétrico hospital La que siempre te mostró Quizás con esfuerzo no Desde su cama sombría Una enferma amiga mía Esta carta me escribió Querida amiga quisiera Bendito sea Dios Al recibir la presente Querida amiga quisiera Que al recibir la presente Te halles bien y que la suerte Te acompañe por lo quiera De mi parte bien pudiera Decirte que soy mejor Que agobiada en mi dolor Postada en mi lecho y el polloso Y un pobre si querete Que a mí misma me da horror La carta es para decirte Que si puedes algún día Venir a hacer compañía Aquí en tanto lo que hiciste Estoy tan sola y tan triste Que lloro sin contenerme Ya nadie suele quererme Todas se muestran en días De tantas amigas y niñas Ninguna vez me iba a ver Llegó el domingo y ansiosa Para aquella amiga leal Para aquella amiga leal Me diría no sin pisar Pensativa y preciosa Me diría si venciosa Al lugar donde sabía Que muy bien la encontraría Pero ahí no la encontré Asombrada me quedé Al ver la cama vacía Bendito sea Dios Al ver la cama vacía Bendito sea Dios 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 Gracias por ver el video.